Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ruth Silva, tengo 23 años. Quiero compartir con ustedes cómo me encontraba antes de empezar en este mundo saludable y tomar la nutrición de Herbalife. Les cuento que soy mamita de dos bebés. En cada embarazo subía muchísimo de peso. En mi segundo embarazo subí 15 kilos, que en un poco más de dos años y medio intentando bajar de peso fue imposible. Hacía cuanta dieta loca, me decían que era bueno, nunca tuve ningún resultado positivo. Hasta que me contactó una chica por medio de redes sociales y me invitó a participar en su semana de asesoría gratis de buena nutrición. Me di la oportunidad de dejarme guiar por ella, dejarme enseñar de ella. Seguí al pie de la letra todas las indicaciones que ella me daba. En esa semana logré bajar tres libras, estaba emocionada, encantada con ese resultado. Así que tomé la decisión de dar el siguiente paso, que fue pasarme al reto de transformación Tu Mejor Versión. Y en un poco menos de cuatro meses era una persona totalmente distinta a cuando había iniciado. Había mejorado lo que era caída de cabello, dolor de espalda, reducí la apariencia de la celulitis de mis piernas. Y lo mejor, había reducido 20 centímetros de cintura y logré bajar 17 kilos de peso. Así que ustedes que están iniciando, los invito a que no se rindan, que continúen, que sí se puede. Que trabajen de la mano de su coax, ellos los sabrán guiar. Y nada, para adelante que sí se puede. Y nada, para adelante que sí se puede.